¡Hola! Bienvenidos, soy LeoZerox y esto es un nuevo video de Final Fantasy 7 Ever Crisis, o Crisis, como quieran decirle, y tenemos nuevas noticias semanales. Ayer, no sé si ayer o anteayer, salió un directo por primera vez de ese juego. Todo en japonés, obviamente, desgraciadamente, todavía no hay alguien que haga, por lo menos en versión en inglés, los directos para ese juego, pero tengo fe en que va a seguir más adelante. Pero, mientras tanto, después de mucho tiempo, tenemos noticias que ahora las vamos a revelar. Señoras y señores, nuevo capítulo de The First Soldier capítulo 5. Para los que ya han completado la historia, ya podemos ver que tenemos nuevos capítulos. Y ver al joven macho alfa, pecho de plata, papucho, sefirot, ya me da intriga de qué es lo que nos puede esperar. Y si eso no los convence... ¡Nuevo personaje jugable! ¡Miren lo que es eso, por favor! ¡Miren lo que es apariencia, miren lo que es afacha mía! ¡Eso es un macho alfa! ¡Por favor! Pero, obviamente, el original se ve espectacular. Es God. Pero, la verdad, ya tengo ganas de jugarlo. Eso sí, un dato curioso que decir de este sefirot, porque vieron que hay tickets donde aparecen armas de todos los personajes de First Soldier. Bueno, lamentablemente no va a aparecer en esos tickets donde aparecen Glenn, Matt y Lucía. No van a aparecer las armas de sefirot todavía. Pero, van a aparecer Pulse para tener sus armas. Así que, no se preocupen. También van a haber misiones de historia para obtener fragmentos de sefirot. También tiene su historia, como así lo tiene Claude Tifa y Aerith. El macho alfa también va a tener su historia. También. Bien. ¿Qué más tenemos? Llega una batalla nueva cooperativa contra IFRID. Señoras y señores, por lo menos en el lapso de... A partir de mañana, 28 de septiembre, a partir de las 7 horas PDT, que sería el horario del servidor. En mi país, Argentina, serían cuatro horas de diferencia, que serían a partir de las 11 de la noche. Batalla cooperativa. Va a obtener también fragmentos de defeat para seguir leviándolo. O también para obtener algunas armas de cuatro estrellas o cinco. Que por el momento creo que las que tienen esas armas serían... Glenn creo que es uno. Y no me acuerdo si Zack era el otro. No me acuerdo quién más tenía armas. Bueno, y este evento dura hasta el 5 de octubre a las... A ver, por el horario es 7 de la noche, hora PDT, que sea 11 de la noche, hora de mi país. Pero, como dice el 6.59, por un minuto. Pero bueno, eso no importa. Podrán tener medias y también otras recompensas más que puedan cambiar. ¿Qué más tenemos? Más tiques de adiciones. Bueno, la Murasame de Céfiro seguramente. Y la Heavy Houser. Todavía no tengo novedades de qué es lo que pueden hacer esas armas, pero seguramente a partir de mañana, cuando se termine el mantenimiento, lo sabremos muy bien. Yo, por las dudas, tengo preparado una buena cantidad de diamantes para poder... o cristales para poder pullear y ver si hay otra recompensa más. Y seguro que mañana por la noche tendré más novedades con respecto a las armas que nos pueden llegar a dar en este evento. Y si hay alguna ropa también adicional. Eso vale la aclaración. Y mantenimiento a partir de mañana, 28 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, hora PDT, que sería a las 8 de la noche, hora Argentina. Y será un mantenimiento de 3 horas aproximadamente. O sea, a las 11 de la noche, hora Argentina, será el horario terminado del mantenimiento. Y lo cual seguramente haré otro video más para ver qué armas son las que tendremos en el pool de tickets de armas. Así que, a partir de mañana, a empezar a gozar con el macho alfa de Céfiro. Y otra historia del... De Filsón, del capítulo 5. Bueno, eso es todas las novedades que tenemos para el día de mañana. Así que, no se desesperen. Yo voy a tratar de estar lo más despierto posible porque termino cansado con el trabajo. Y veo si también cambio la imagen que tengo abajo con los personajes de Evercrisis. Y pondré a Céfiro en el medio como corresponde. Él es el macho alfa, él va primero. Bueno gente, eso ha sido todo. Espero que estas noticias le hayan sido de su agrado. Los saluda Leo Xerox. Y nos vemos bien en el próximo video o directo. Y posiblemente haga directo este fin de semana jugando un rato de Final Fantasy VII Evercrisis. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!